¿Qué es lo que se ha hecho con el señor Gastón Brinari? ¿Qué es lo que se ha hecho con el señor Gastón Brinari? No tenemos alguna labor, pero bueno, es como dice Feli, siempre seguimos sosteniendo, la única lucha que se pierde, compañeros, es la que se abandona. ¡Suscríbete al canal!